El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama, la empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Tertumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Pero ya tomamos esa decisión. Entonces, ese avión presidencial va a estar ahí, en Santa Lucía.